Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Fue De alberar con tu amor el ranchito que fue De vida ilusión Malaya los ojos negros que me embrujaron con su vida Si nunca lo hubieran visto, no fue la causa de mi pelada Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Fue Venirá con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós